...algo en el Face y algo esperábamos, lo que no sabíamos si iban a estar llegándose hasta los estudios, así que un gustazo recibirlos. Bueno, la verdad que muy contentos, gracias a vos Daniel por recibirnos y a Patti, la verdad que muy contentos acá con el profe Guillermo. La verdad que vivimos un fin de semana, salió todo redondito con quien dice, porque fuimos a competir al abierto argentino, el torneo más importante, como te había comentado, de la Argentina, el último torneo del año, la última fecha de la Liga Argentina de Jiu Jitsu, donde tenemos puntaje doble para las calificaciones de ahora que ya salen los campeones de cada categoría. Importante por donde se lo mire. Sí, sí, muy importante, muy importante porque... Que hermosa experiencia. Es un abierto donde, bueno, a mí me tocó luchar con un chileno, mucha gente de Sudamérica, la mayoría brasileros y argentinos. Vive un, la verdad, un fin de semana espectacular. Como leíste ahí en el Facebook, llevamos ocho competidores, rescatamos seis medallas, cuatro de oro, una de plata y una de bronce. Muy contentos, el día sábado le tocó a la gente, a los más graduados. El día sábado luché yo, luchó Guillermo Caravaca y luchó Sebastián Torne. Bueno, mi categoría la gané, le gané a un chileno. Guillermo Caravaca pierde la final por dos puntos contra otro argentino. Y Sebastián Torne pierde una lucha, gana una lucha y pierde otra y queda en tercer puesto. Sí. Ese es el primer día de competición. Segundo día competían los chicos más nuevitos, los menos graduados. Bueno, tenemos a Valentín Iborra, que en su categoría infanto-juvenil no tuvo rivales. Igualmente, como te comentaba fuera del aire, no es que llegás y te dan la medalla, tenés que cumplir todos los requisitos. Y también explicarle a la gente, porque a veces la gente no entiende, que uno se anota en el torneo 15 días antes de que termine la fecha de inscripción. O sea, hay que anotarse 15 días antes del torneo. No sabés nunca con quién te va a tocar hasta los últimos 2 o 3 días del torneo. No sabés si se van a anotar 20 personas, 2 personas, 5 o nadie. No se especula nunca con eso, porque no hay tiempo. O sea, yo no puedo decir, bueno, me anoto el último día, no hay nadie, me anoto y soy campeón. Exacto, claro. No, no porque también tiene un costo. Y la verdad que no es muy agradable pagar casi 900 pesos para traerte una medalla, o sea que la medalla es algo meritorio, es muy linda y todo, pero no tiene un valor más de 100 pesos. O sea que tampoco es para decir, salí campeón, me anoté, salí campeón y no luché con nadie. Los chicos estaban preparados todos para luchar. Se dio que Valentina no tenía rival. Igual le conseguimos una rival. Hice una lucha extraoficial, o sea, no por torneo. Ella salió campeona, pero hizo una lucha con una chica de salta. Importante, claro, para viajar, para el roce, para la competencia. Seguro. Imagínate que primera vez que los chicos viajaban a competir. Claro. Después, Damián López estaba en una categoría complicada, donde había 28 luchadores. Él pierde la primera lucha por dos puntos. Lo mismo para Manuel Novello, aunque también en una categoría complicadísima. Tenía 10 competidores, también pierde la primera. Y después tenemos a Alfredo Binancia, que también tiene una lucha sola, porque él es señor, más de 35 años. Gana la lucha que tenía que ganar, sale campeón, también. Y bueno, después tenemos la revelación que decimos nosotros para el equipo, que es Marisa Lazo. Que sí, muy bien, la verdad que muy bien. Tenía cuatro competidoras en su categoría. La primera lucha, ella pasa directamente porque la primer rival se pasó 800 gramos. O sea, ahí vas a ver lo que es el torneo estricto. No solamente con los colores y el peso del kimono, sino también con todo lo que es pesaje, o si vos notaste mal, ya no hay vuelta atrás. Si vos tenés 100 gramos de más, no podés hacer nada. Una vez que pisás la balanza, si no das el peso, quedás automáticamente descalificado. Bien. Entonces, eso también es meritorio, porque los chicos también tuvieron que dar peso, y no se da peso como en el boxeo, como en el MMA, un día antes. Se da peso cinco minutos antes de la lucha. Antes de la competencia. Como tendría que ser, la verdad, todos los deportes. Exacto. Porque para no ganar tiempo con el peso, ni recuperar peso. Pero bueno, Marisa pasa la primera lucha, y va directamente a la final con una chica del sur. Y la verdad que hizo un papel espectacular. Hizo todo lo que tenía que hacer. Ganó por siete puntos. Y la verdad que con cuatro meses de entrenamiento, gana su primer torneo, y es el torneo argentino. Y la verdad que re contentos acá con Guille. Muy contentos. Porque la verdad que dieron todo los pibes. Bien. Antes de pasar a Guille, vamos a hablar también con Guillermo Caravaca. Bueno, tengo saludos, ¿eh? Dani Margarita. Y es ahorita y claro. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias al negro. La verdad que sí, yo he alcanzado a jugar algún que otro partido con los hermanos. Y él ya estaba ahí como profe, como dirigente en los últimos partidos que yo he jugado en el Rejano. La verdad que siempre la familia Zurita siempre nos acompañó. Así que muy agradecido y le mandamos un saludo muy grande. Bueno, Guillermo, contanos de tu experiencia o algo que puedas acotar de todo lo que han vivido un fin de semana. Realmente, un fin de semana inolvidable, ¿no? ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, buen día. ¿Cómo andás bien? Buen día, Daniel. Agradecer de nuevo la invitación a vos, a Pati. La verdad que gracias siempre por difundir, por estar al tanto de nosotros, de permitirnos el espacio, de poder mostrar nuestro deporte. Que no solo es importante para nosotros, sino para todos los miembros de la academia. Que realmente incursionan en un deporte nuevo, que es nuevo en Balcarce. Si bien nosotros somos pioneros, nuestros alumnos son nuevos. Así que, y bueno, ahora con este torneo, que es el torneo de mayor prestigio del país. Un torneo que está por la liga. Cuando uno compite en la liga, compite intentando ganar puntaje y tratar de llegar al campeonato argentino, ¿no? Y a fin de año se define. De acuerdo a todos los torneos del año que están por la liga. Había, la verdad que a mí me encantó. Nosotros tuvimos casi dos meses de preparación para este torneo. No podés prepararte menos. Obviamente a medida que llegaba el torneo, los nervios iban creciendo. Los entrenamientos eran más duros, aparecían lesiones. Lesiones chiquitas, pero que iban molestando y demás. Y la verdad que por suerte, los ocho que íbamos a competir, llegamos al torneo y bueno, a vivir eso que es único. Y también, bueno, agradecer al profe Martín, que también tiene que ver eso. Martín, nosotros tenemos la chance de tener un profesor que es un competidor nato. No solo en el MMA y en boxeo, sino que en Brasilia en Jiu Jitsu. Es alguien que está dentro de los cinco mejores competidores del país. Y eso...